Bueno, hola a todos pequeños manatíes, espero que se encuentren muy bien y Stranger Things 4 ha roto récord histórico de visualizaciones en Netflix. Pero roto, la rompió. Hablando de esta cuarta temporada, se han visto un montón de gráficas de comparativas de Stranger Things 4 con la serie de Kenobi, en donde realmente el interés, de acuerdo a los metadatos que estoy hablando, es inmenso. Yo no me imaginé que era tan, pero tan grande el movimiento de datos que tiene Stranger Things. Para que tengan una idea, a nivel mundial, estoy hablando a nivel mundial, tenemos que Stranger Things partió del 15 al 21 de mayo con un 4 y del 29, del 22 al 28 de mayo, tenía 42 y se plantea que va a llegar a 100 del 29 al 4 de junio. O sea, ese es el nivel de, digamos, es la tendencia, que va a llegar a 100 en términos de búsqueda. O sea, en todo el mundo, van a ver otros que son en Estados Unidos y demás. Yo, por lo general, busco en todo el mundo. Si ven un poco, Estados Unidos lo está copando con 100. Este es el interés de búsqueda. Se los voy a ir pasando ya los valores. 76 en Canadá. Tenemos un 47 en Brasil. Tenemos un 39 en Argentina. Nosotros ni existimos. Pero, básicamente, donde se puede, digamos, ubicar, digamos, que es gran parte del globo. Inclusive Australia. Australia tiene un 76%. Acá tienen un poco todo lo que son los porcentajes. 73 en Irlanda. Y esos son datos hasta ahora. A medida de que esto se vaya viendo, va a ir subiendo. Pero vean lo que son, digamos, los distintos lugares, ¿no? Del globo en donde realmente tienen un muy buen rango de interés. Pues, parece que los valores o los datos de visualizaciones son increíbles. Y rompieron cualquier expectativa, inclusive que la compañía tuviera. Podría ser cierto o podría ser mentira. Eso se los voy a dejar a ustedes. Pero, del punto de vista de metadatos, realmente esta serie ha movido. Y ha movido mucho. Ahora que la cuarta temporada ya está disponible en la plataforma. Los fans no se contuvieron y rápidamente devoraron el primer bloque de episodios que abarca 7 de ellos. Para terminar con todas sus dudas. El entusiasmo de los usuarios por el programa se vio reflejado en las alucinantes estadísticas de audiencia. Que fueron reveladas poco después, según los registros, vía Variety. El bloque 1 rompió el récord de la serie de habla inglesa más vista en su fin de semana de estreno. El cual pertenecía anteriormente a la segunda temporada de Bridgetton. De acuerdo con el top 10 de clasificaciones recientemente publicado por Netflix. Stranger Things 4 se coloca en el primer lugar con un total de 287 millones de horas. Vistas durante la semana del 23 al 30 de mayo. Recordemos que la nueva temporada se estrenó el 27 de mayo. Por lo que el registro de horas solo abarca 3 días desde su disponibilidad. O sea, la gente fue y se la vio todita, enterita. Además, la temporada 4 Stranger Things no fue la única en subir al podio. Pues las otras 3 regresaron al top 5 de títulos más vistos de Netflix del 23 al 30 de mayo. La semana pasada, la primera temporada escaló al puesto número 3 de la lista. O sea que puede significar que la gente que vio la cuarta temporada dijo, esto está bueno, voy a verme las anteriores. Con 28 millones de horas, pues los fans seguramente querían refrescar su memoria y estar listos para la llegada de los nuevos capítulos. La temporada 3 ocupó el cuarto lugar con 24.2 millones de horas, mientras que la temporada 2 quedó en quinto lugar con 22.2 millones de horas. Son buenos datos, yo me inclinaría más a pensar que lo de la temporada 1, hubo gente que vio la temporada 3 que era la que tenía, a ver qué tal, qué onda con esto. Y hubo gente que se fue directo a la temporada 1 para engancharse. Si comparamos las horas, Bridgerton 2 tiene a registrar a 193 millones de horas durante su primer fin de semana, abarcando la fecha del 21 al 27 de marzo. Hasta hace poco, esta segunda temporada sostenía tan impresionante marca en el servicio de streaming, sin embargo Stranger Things 4 llegó a arrebatarle el título con una diferencia de casi un 50%. Esto está bueno porque aclara, digo, esto es un producto que te das cuenta que es ultra sano, en el sentido de que tiene capacidad de revisualización, genera una base de fans que de última te va a dar consumidores fieles, que vas a poder mantener, que no vas a tener que estarle estirando cada 5 minutos un hueso y que le van a hablar a sus hijos de esta serie. Por ende vas a tener futuros consumidores. Creo que en el caso de Stranger Things tiene una muy buena franquicia y la clavó totalmente Netflix. O sea, esto es lo que debería ser o en lo que debería pensar cualquier servicio de streaming a la hora de producir un contenido. Así que bien, bien, al fin ver algo bueno, popular y que le gusta a la gente y sobre todo que lo revisualizan. Desde 2020 los hermanos Duffer, Matt y Ross habían confirmado que la temporada 4 de Stranger Things no sería la última y que una quinta estaba en camino. Reportes indican que la travesía de estos icónicos personajes y habitantes de Hawkins concluirá con la quinta temporada con la posibilidad de desarrollar un spin-off más adelante. Creo que el spin-off lo tendrán que sacar el año que viene. O sea, ya tendrán que estar trabajando en el spin-off. Primero porque es una buena serie, que se ve que tiene una base de fans muy alta. Segundo porque es un producto que la gente se ve que está disfrutando y de ahí estos datos que están saliendo, tanto de la temporada 1, 2 y 3, que no es nada despreciable. Así que me parece que debería apuntar por ahí y ampliar un poco el lore de todo esto. Estaría bastante bueno, se ve que hay demanda por este producto. Y sobre todo se ve que le está dando al público lo que quiere. O sea, tiene ahí el camino Netflix de lo que tiene que producir y cómo. Que es una de las preguntas que ha tenido últimamente. ¿Qué produzco y qué no? La primera temporada llegó a Netflix el 15 de julio de 2016 y rápidamente se convirtió en un fenómeno de cultura pop. El público además de sentirse atraído por la nostalgia de la década de los 80, no se resistió ante una trama llena de misterios, monstruos de otra dimensión y personajes entrañables. Tiene toda esta serie, yo vi la primera temporada creo, me gustó, no es una cosa que me enloqueciera, pero tiene, digamos, esta serie tiene mucha inspiración en cosas como Lovecraft, por ejemplo. Hay algunas partes de la iconografía que me hace acordar a Clive Barker, algunas cosas. Y, digamos, me parece que toman ideas de los maestros de terror de los 80, sobre todo mucho en estética de los monstruos. Entonces creo que, o de los grandes, digamos, referentes de la literatura de terror. Entonces yo creo que esta serie la clavó ahí, ¿no? Buena iconografía, una ambientación bastante buena, digamos, en una época que estaba muy revalorizada, pero además lo que me sorprende y que realmente me alegra es que sea un producto que en base a los datos tenga esa, digamos, ese aprecio por parte de su base de fans. Que eso me parece que es fundamental. Si vos no tenés un apoyo de tu base de fans, tu producto no solamente no es rentable, sino que para la plataforma termina no siendo un atractivo, ¿no? Y estos fans van a recomendar a sus hijos seguramente ver esta serie. Así que está muy bien lo de Netflix. Tiene que seguir por acá. Tiene que tomar en cuenta lo que la gente quiere consumir. Y espero que esto se también, digamos, se traslade al resto de los servicios de streaming, ¿no? Que hoy en día te quieren contar una historia porque a ellos se les canta. Te voy a contar esta historia. Y después te terminan contando algo que no es para nadie y que fracasa, ¿no? Esta es la primera vez que veo datos, al menos, y no solamente los de Netflix, sino buscando datos externos en donde realmente te valida Stranger Things 4, ¿no? Si buscabas en Twitter era trending, si buscabas en Google Trends estaba allá arriba. Entonces es un producto que realmente se ve que está muy saneado y que es, digamos, al menos por parte de la audiencia y por parte del público, ¿no? Muy buscado. Y eso es algo raro en estos días, que debería ser la regla, pero por lo general es la excepción. Así que me gustaría saber ustedes qué opinan de todo esto. ¿Vieron Stranger Things? ¿Conocen? ¿Cuántas temporadas han visto? ¿Han visto todas? ¿Vieron la 1? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿La recomendarían? ¿No la recomendarían? Dejen todo en la caja de comentarios. Saludos a todos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.